Música Tenerife no puede continuar así, no podemos seguir siendo no solo el semáforo rojo, sino el farolillo rojo en Canarias de manera permanente y tenemos que buscar alternativas, fórmulas para parar esta situación. Lleva consigo el que además de las medidas activas como semáforo rojo en la isla de Tenerife, tomemos otras que en Tenerife, en cuanto a los encuentros sociales y familiares, el máximo de personas que en este momento es de 10 pasa a ser de 6. Somos partidarios de estas medidas, somos partidarios si fuera necesario incluso de mayor endurecimiento. Los últimos fallecimientos que se han producido por COVID se han producido en Tenerife. La enfermedad sigue estando entre nosotros y no podemos relajarnos. Música A partir de este fin de semana en el recinto ferial se va a organizar un dispositivo para ser cribado, para que se pueda entrar si fuera necesario con vehículos y volver a salir sin bajarse del vehículo. Música La posibilidad de frenar esta expansión depende de nosotros, de nuestro comportamiento, de las medidas que tomemos. Música 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 Música